Sean bienvenidos a este nuevo video de su canal Servicio Técnico Los Ángeles Como ustedes ya saben mi nombre es Salvador López Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de la estufa Monza de la marca Coblements Hace ya algunas semanas yo publiqué lo que es un video Mencionando el top 5 de estufas en mi opinión personal En el primer lugar yo puse a la marca Coblements y en segundo a Whirlpool Algunas marcas las puse ya no último por cuestión de la calidad que tienen sus productos Pero bueno hubo mucho revuelo con este primer lugar Porque algunos decían que Whirlpool era mejor y algunos que Coblements Yo decidí hacer un poquito, bueno ir un poquito más allá Decidí renovar mi estufa este diciembre 2020 que pasó Y elegí una estufa de la marca Coblements En específico ya te decía era el modelo Monza El modelo es el EK-501FB Este modelo lo elegí por el precio, el precio se me hizo muy bueno Algunas tiendas rondan los $9,500 y algunas están un poquito más baratas en los $8,000-$8,500 Entonces yo elegí en primera instancia por el precio, obviamente por la marca, por las características que tiene La estufa es de 6 quemadores, 2 jumbo, 4 estándars, tiene una cubierta cerámica que yo sinceramente quería probar Esta cubierta en la publicidad dice que es anti rayaduras, que no es anti adherente obviamente y que te facilita mucho la limpieza de la estufa En cuestión del horno igualmente, tiene un horno color azul que también se jacta de una limpieza muy buena Y por eso me elegí este modelo Aparte tiene el encendido electrónico tanto en los quemadores de arriba como en la parte del horno Esa es otra característica que me gustó de la estufa La puerta es color humo, el cristal y obviamente las otras partes son en acero inoxidable Las parrillas también me gustaron, son parrillas de fundición, están en dos partes Algunas estufas traen obviamente la segmentación en 1, 2 y 3 a los lados Entonces tenemos que quitar 3 parrillas a la vez, en esta estufa no, tenemos que quitar nada más la parte derecha, la parte izquierda Y ya sale nuestra parrilla de fundición En cuestión del capelo de cristal, también es templado, es templado curvo El capelo también en la publicidad dice que no se azota, también esto lo vamos a probar en un video posterior Y yo quiero como les decía ir un poco más, quiero que ustedes me digan que es lo que ustedes quieren ver de esta estufa Cobblems en especial, aprovechen que ahorita tenemos una en casa Vamos a hacer un video posterior, vamos a hacer pruebas de rayadura, vamos a hacer pruebas de limpieza Los quemadores no tengo nada que decir en contra de ellos Hasta ahorita en las semanas que yo he estado con la estufa no me ha gastado ni más gas Del que antes tenía de una estufa convencional igual de 6 quemadores Y obviamente la flama es muy buena, los quemadores no hay nada que decir malo de ellos Lo que si no me ha gustado hasta el momento de hoy son las perillas Las siento un poquito rígidas, la estética me gusta mucho pero si las siento rígidas a la hora de encender Obviamente Y otra característica que podría recalcar de la estufa Aparte de quemadores, aparte del encendido electrónico Es el horno, el horno si me gustó la gran capacidad que tiene En él ya he podido cocinar algunas cosas como lo son costillas de cerdo, algunos postres Y bueno, este es el pequeño resumen que tengo de esta estufa marca Koblenz En específico el modelo Monza Si tú tienes alguna duda o comentario déjamelo en la parte inferior de este video Y obviamente espera el otro video donde vamos a hacer algunas pruebas con el modelo Mi nombre es Salvador López, un saludo y hasta la próxima Gracias por ver el video